Con el alma enferrada a un dulce recuerdo que yo lo crezco Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de la noche que por la de recuerdos se encaden en mi soñar Del día entero que busque tarde o temprano detiene su andar Y aunque no olvido que todo destruye a Shabata Y mi ilusión tengo escondido una esperanza bien Que toda la fortuna de mi corazón No se cree Con la frente marchita La tía del tiempo platea mi cielo Sentir Es un sombrero la vida Que veinte años enojada Que en febril la día de arran De la sombra Te busca y te nombra Con el alma enferrada a un dulce recuerdo que yo lo crezco Con el alma encerrada a un dulce recuerdo que yo lo crezco